Buenas noches, vamos a ver un avance en el pronóstico meteorológico, las condiciones para los próximos días es importante destacar porque ya se asoma el fin de semana y hay que planificar actividades. Por lo pronto en la imagen del satélite, una de las ramas de la corriente en chorro generando esta nubosidad hacia partes del noroeste y norte del territorio nacional. Y también hablamos de las zonas de precipitación que se estarán registrando para las próximas 48 horas, esto al menos hacia puntos del oriente del territorio nacional. Y bien también platicamos para el día de mañana, al menos en el territorio de Monterrey, la temperatura por la mañana será de 20 grados centígrados, el cielo mayormente nublado, condiciones de llovizna ligera u ocasional, al menos en un 30% se estarán registrando y sobre todo le reitero, por la mañana. Ya por la tarde estaremos alcanzando la temperatura máxima de 28 grados centígrados, cielo que prevalece medio nublado y estas condiciones también se extienden por la noche, medio nublado, neblina y 21 grados centígrados. Ahora bien, para los próximos cinco días va a haber jornadas muy calurosas, las altas presiones estarán predominando al menos hacia el noreste del territorio nacional. Así que para el próximo domingo esperamos temperatura mínima de 21 con máxima que alcanza hasta los 40 grados centígrados. Sin lugar a duda una jornada calurosa, el cielo soleado, las condiciones de viento del oeste y un ambiente muy seco se estará registrando, por ende descartamos probabilidad de precipitación. Para el lunes el cielo también será soleado, temperatura mínima de 21, máxima que alcanza 35, descartamos probabilidad de lluvia. Y para el martes cielo parcialmente soleado, mínima de 21, máximo de 35, muy similares las condiciones entre el lunes y martes. Y para miércoles y jueves también son similares las temperaturas, las mínimas oscilando cerca de los 22 a 23 grados centígrados, recordándole que esa temperatura es la que regularmente se registra por la mañana y las máximas. Le reitero, muy caluroso el ambiente, 40 grados centígrados para este próximo miércoles, 38 para el jueves y esto acompañado de un cielo totalmente soleado, descartando lluvias. Para el día de mañana en el resto del área metropolitana esperamos temperaturas mínimas de 19 a 20 grados centígrados, esto recuerde por la mañana. Y en la tarde las temperaturas máximas de 27 a 28, cielo medio nublado. Y también sin descartar que por la mañana se pueda llegar a registrar alguna llovizna de manera muy ligera vocacional hacia distintos puntos del área metropolitana de Monterrey. Y para el resto del territorio de Nuevo León las temperaturas 15 a 16 grados centígrados como mínima para Nahuac, Sabinas, 20 grados centígrados para el resto del territorio, 15 para Galeana. Y las máximas oscilando desde los 25 hasta los 30 grados centígrados, acompañado de cielo que son medios nublados, probabilidades de lluvia ligera vocacional sobre todo por la mañana. Y para Nahuac y Sabinas sí se extiende un cielo mayormente nublado y las condiciones de lluvia durante gran parte de la jornada al menos. Así que el reporte del pronóstico del tiempo que gusta por lo acompañado, que siga pasando una excelente noche.